Buenos días, tengo un hijo de 10 años que es muy pequeño. Hemos intentado todo tipo de cosas para que crezca, pero no hay resultados. Nos han recomendado una cirugía de alargamiento de piernas que tan doloroso y eficaz es. Gracias, Abby. Bueno, primero que nada, muy importante, como ya lo he dicho en otros programas, la consulta constante con el pediatra, porque así es como vamos notando cómo va el crecimiento de los niños. En segundo lugar, hay que ver la talla de ambos papás. Eso. Vivimos en México, no somos una raza muy alta, entonces generalmente si está dentro de la percentila para algo que se llama talla blanco familiar, entonces tal vez no está tan pequeño como pensamos. Ahora, enfocada a tu pregunta de la cirugía, ¿hay algunas cirugías para alargamientos? No es para personas que están más pequeñas, sino cuando hay alteración entre una pierna y otra, generalmente. Sí, sí es doloroso. ¿Por qué? Porque lo que hacen es poner unos clavos y le vamos, es como una bisagra y vamos dándole vuelta para ir alargando el hueso. Entonces, sí, sí es doloroso. Pero lo más importante, visiten a su pediatra, que vea si realmente está pequeño o no tu hijo, tomando en cuenta las tallas, como les digo, de los dos papás, y dependiendo de esto ver cuál es la situación que está haciendo que esté más pequeño. Puede ser algo nutricional, que realmente cambiando la dieta podemos cambiarlo. Hay ejercicios de alto impacto que nos ayudan a que los niños crezcan un poco más. Entonces, no necesariamente tenemos que irnos hasta la cirugía, que es muy agresivo. Gracias. 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 Gracias.